La Vida de Ares Félix La Vida de Ares Félix La Vida de Ares Félix ¡Tienes que salir! ¿Tú te quieres casar conmigo? ¿Tú me vas a comprar la corrupcióneta? Yo no quiero ir a la del baile ¿Quieres que te toquen las tetas? Y yo tampoco quiero hacer muchas cosas Y las hago El otro era mucho mejor El profesor Rubio es una rara ¿Qué sé? Dios mío, qué de tiempo ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Con todos ustedes La Vida de Sofía Porque mi vida es como la de todo el mundo Pues yo me casé muy joven Soy como tú No soy mejor que tú Yo soy esa Y esa Y esa Y esa Sigue 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 Lo único que he hecho es Esto Sigue 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 Sigue